Hacen el anuncio para que se preparen próximamente el sábado 27 de enero de 2024 Llegan los creadores de las nuevas pasquilenas sin control La nueva placa de Nacimiento MX Para más informes de la venta de boletos Allá con mi amigo Monchi, seguramente Gracias amigos, ahí tenemos el anuncio Seguimos bailando primo, ánimo mi Coco Max Para toda mi raza, cualquier que conozca esta rola Sé que la van a bailar como se baila primo, así como en el rancho Se llama, se llama El viejo abandonado y dice primo ¡Adiós! Mira, 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 con mi chica la buena, mi compa, me visita ¡Vario Paisano! ¡Vario Paisano! ¡Solidita a la cerdita de la buena! ¡Solidita a la cerdita de la buena! ¡Vario Paisano! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!